Hola, soy Nia y hoy os traigo otra unboxing más de One Unbox y aquí vento. Antes de empezar chicos diréis que ha pasado con el fondo Nia, ya no es el fondo de antes, pues me he vuelto a mudar chicos, ahora estoy otra vez en casa de mis padres y además quiero aprovechar y quiero decir que no estoy sola en la sala, está mi hermano por ahí, saludos. Os tengo que decir otra cosita más antes de empezar chicos, mil gracias de todo corazón a la señorita Ana, recordad que os dejo en todas las descripciones de todos los vídeos mi apartado postal para que me enviéis cosas como esta, de verdad que muchas gracias señorita Ana, que me lo envías desde Madrid, que me envía dos dibujos, no, tres dibujos, primero de todo me envía esto de Yandere, el marca libros, que lo utilizaré y luego me envía dos dibujos súper adorables, súper bonos, oh Dios mío, qué bonitos que son, mirad qué preciosidad, ay qué guayito que soy encima a color y me pongo unas cositas que las he leído y de verdad muchas gracias del todo corazón Ana y luego está este otro tan mona que salgo yo ahí, qué cosita muy mona, de verdad desde aquí Ana te mando un gran besazo de todo corazón y mil gracias por los dos dibujitos que voy a poner con los demás. Y volviendo con el tema de las cajas chicos, vamos a empezar con Aquí Evento, mi favorita, la caja a mí me sorpresa, que te puede venir de todo, recordad como siempre chicos que os dejo en la descripción el enlace de Aquí Evento, ¿vale? y The One App Box, que si queréis comprar la caja pues lo tenéis ahí en la descripción. Este mes es el mes pasado, es decir, julio, que se me cae, ¿vale? Que ya sabéis que siempre viene una temática, pero yo la verdad es que no la sé. La veremos ahora cuando abramos la caja, ¿vale? Ya sabéis que siempre os viene una camisa personalizada y luego os viene pues digamos que el glosario, digamos la paginita esta que os dice todo lo que os puede tocar. Bueno, primero lo vais a ver vosotros como siempre, ¿os gusta lo que veis? Oh Dios mío, un Goku, un Goku, un Goku, un Goku. Estoy viendo un Goku, la camisa, algo de los titanes, oh Dios mío, estoy viendo algo de los titanes. Bueno, vamos a empezar con el Goku, ¿vale? El Goku es una figura, esta figura que estáis viendo aquí, que te podía haber tocado Vegeta Saiyan, ¿vale? Es Goku Saiyan, ¿vale? Está evolucionado. Te podía haber tocado Piccolo, te podía haber tocado, 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 tocado. Te podía haber tocado True, ¿vale? Esas son las cuatro figuras que te podía haber tocado. En mi caso me ha tocado Goku Saiyan, que es la número uno. Y voy a abrir. Como no quiero destruirlo, voy a utilizar el poder del cúter, ¿vale? Ay, queda otro por aquí, por Dios. ¿Por qué, japoneses, por qué llenáis esto de tanto celos? Como si se fuera a abrir la caja sola. Abrimos, ok, genial. Y vamos a ver cómo es la figura, porque aquí detrás no lo veréis. Oh, que me ha caído. No lo veréis, pero dice que puedes cambiarle el fondo. Oh, este es el fondo, ¿vale? Oh, oh, oh. Oh, cómo es. Eso sí, la caja, la protección, lo que es la protección, la tienen bien puesta, ¿eh? Está lleno de celos por todos lados, por todos lados. A ver, tenemos al Goku. Mirad qué bonito, está súper bien hecho. Tengo que decir que está muy, muy, pero muy bien hecho. Esto me gusta muchísimo. Y luego, esto se puede montar, ¿vale? Esto hay que montarlo. Vamos a montarlo. Me he perdido. ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué me regalan...? Ah, porque a lo mejor esto aquí... Puede ser. Puede ser, amigo mío. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, ¿no? ¿No? Amigo, mira, no son tontos ni nada, ¿vale? No, sí, 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 no son tontos ni nada, ¿vale? Esto va así, realmente esto va así, ¿vale, chicos? ¿Por qué? Porque luego aquí encima le pondréis la siguiente figura, ¿vale? Os pongo así, ¿vale? Todas las figuritas que hay las vais poniendo una encima de otras, ¿vale? Y esta parte de aquí encaja aquí, ¿vale? Y lo vais colocando uno encima de otro. Vale, vale, no son tontos ni nada. Uy, 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 te regalan los palos para que vayas comprando los siguientes. Pero está chulísimo, chulísimo. Yo le voy a quitar esto y esto. Yo lo siento, pero no me voy a comprar más. Así que, fuera. Voy a dejarlo aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar momentáneamente ahí, fuera caja. Y vamos a ir con una de las cosas que más me encantan de aquí. Vento lo único que esto, que es XL. Me han puesto una caja muy grande, muy grande. Y mira que me gustan grandes, pero es que esto... Si han pasado, la camisa no es grande. Es lo siguiente. Esto tiene que ser una XXL o una XXXL. ¡Oh, qué chula! Mirad el logo. La verdad que está súper chula. Me gusta muchísimo. Tiene varios personajes. Tiene a Naruto, tiene a Goku, tiene de todo. Pero de todo, de todo, de todo, de todo. Estoy viendo más cosas de Naruto, ¿vale? Que es como un parche, ¿vale? Para que te lo pongas en la ropa. La verdad que está bastante chulo. No soy muy fan de Sasuke. Pero es que encima es el Sasuke del Chidori, ¿vale? Es cuando se larga y aparece con la ropa sexy. Luego tenemos... ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¡Uh! 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 Un momento, un momento, un momento, ¿vale? Esto, ¿vale? Ya sabéis que ahora les está dando, que me parece súper guay original, por hacer cosas propias merchandising únicamente de aquí, Vento. Y esta vez, pues, te han regalado un kunai, ¿vale? Que es que me recuerda a las armas del Overwatch, ¿vale? Es un kunai dorado. La gravedad no funciona. Pues sí, sí funciona. Vale, ya está, ya está. Vale, ahí tenéis el kunai. Dios, qué guapo. Sí, la verdad es que si son como las armas del Overwatch que te las dan doradas, pues esto es totalmente dorado. ¡Uh! 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 ¡Me encanta! Está súper, pero súper chulo, ¿eh? Y pesa, ¿eh? Tengo que decir que pesa bastante, pero es súper original. Súper guay. Y no es como los otros, no es tan grande como los otros, pero la verdad que es un detalle muy bonito y eso que sea dorado es como en plan la legendaria. Me encanta. El kunai dorado. Luego te viene esto. Dios mío, es que está súper chula, ¿eh? Es una pulsera. La voy a abrir, vamos, la voy a abrir. Me la voy a probar. De la de los titanes, ¿vale? Está increíble. Me encanta muchísimo, pero muchísimo. Pero tengo que decir que me recuerda a los rosarios, ¿vale? Mirad qué chulada. Está súper chula. Tiene todos los emblemas, tiene también a Eren, de todo está, pero súper chula. Me encanta esta pulsera. La verdad que es súper original, pero súper original y súper cómoda. Es súper elástica, ¿vale? Me gusta muchísimo, pero muchísimo esta pulsera. Y luego te viene, ¿vale? Es que ya sé qué es esto. Es que ya sé qué es esto. Ya sé qué es esto. Confírmamelo. Confírmamelo. Te viene la chapita de siempre, de mensual también. Esto es como la camisa. Esta siempre es una chapa y una camisa distinta, ¿vale? Que este es el mes de julio, ¿vale? Y luego están haciendo esto, que tiene que ser una youtuber. Lo hicieron en el otro capítulo, ¿vale? Del man, anime man. Uy, eso está pegado. Esto está pegado. Uf, he intentado salvarlo. Mírala. Mírala, si es que lo sabía. Encima yo a esta youtuber la sigo. Pues está súper chulo lo que están haciendo, ¿vale? Están dedicando su zona a los youtubers, ¿vale? Y esta, pues, ha grabado también con el otro youtuber, porque lo sé. Y luego te viene algo aquí de Pushman. Oh, pues mira, esto está súper chulo para los fans de Saitama. Esto está muy guay y creo que lo voy a hacer. Creo que lo voy a hacer. Te dice, ¿vale? En cada caja siempre te dice que te saques un selfie con la camisa y con la caja o lo que quieras, ¿vale? Y lo tuitees. Y esto está súper chulo. Es eso. Sácate una foto con la camisa de este mes y entrarás en un sorteo aleatorio, ¿vale? De Saitama, de Pushman, ¿vale? De señorito, súper bueno, de Saitama. Oh, Dios, pues me gusta. Eso lo voy a hacer, lo voy a hacer. Está súper guay. Pero la verdad que esto, esta caja me ha gustado mucho. Tengo que decir que esta caja me ha gustado mucho, pero mucho. Hasta la camiseta está original, pero súper original. Y la chapita que no lo he mencionado, ¿vale? Es de Sao. La chapita es de Sao, pero está súper guay. Pero súper guay. Bueno, vamos con la siguiente cajita. Waterbox. Voy a recoger todo esto, ¿vale? ¿Quieres, quieres, quieres, quieres que traerlo antes? Está súper chulo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Te acuerdas de una técnica mortal, Adelce? Bueno, no sé si la mortal o la definitiva. Mil años de dolor. Mil años de dolor de caca. Sí, Dios mío, me encantó esa técnica, por Dios. Vamos a ir con One A Box. Que suena rara esta vez la caja, ¿vale? Suena bastante raro. Recordad que esta es anime, ¿vale? Esta es totalmente y únicamente anime. Y esto es de todo. Te puede tocar de todo. Absolutamente de todo, ¿vale, chicos? Te puede tocar videojuegos. Te puede tocar de todo. Bueno, ya lo veréis ahora. Vamos a verlo. Bueno, siempre vosotros primero. Vosotros primero. ¿Veis a lo que os guste? Oh, Dios mío, me encantan los posts. Creo que esto os lo he dicho no una o dos veces, sino muchas veces. Pero este post no sé qué es. ¿De quién es? ¿De Batman? No he visto la... Me vais a matar, pero no he visto la última película de Batman. No, 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 no. De verdad, os doy permiso para que me matéis. Está pendiente de que la vea. Oh, me podía haber tocado a Harley. Oh, Batman, pero me ha tocado... No sé quién eres. Vale, se llama K. Crow. No sé quién eres. No sé quién eres. Yo estas cosas, creo, chicos, yo las estoy guardando a todas. Todas las que no me gustan las estoy guardando para algún futuro regalarosla en alguna quedada o algo. Porque la verdad es que esto a mí me gustan los pops. Pero este no, que si a alguno le gusta, pues ya me lo diréis en los comentarios. Mira, me gusta, regalame, seguro que me lo vais a decir. Ya veré qué hago, ya veré qué hago. Pero mi intención es eso, pues regalarlo a los suscriptores, porque a mí no me gusta, ¿sabes? Luego te viene... ¡Ostras, sí! Mi primera intuición ha sido que era lo típico que pones en los coches y lo es porque huele... Huele a vainilla. Oh, Dios, huele muchísimo. Esto lo pondréis en los coches, ¿vale? No lo debo ir porque si lo abro, ahora sí que sí se va al olor en cero coma. Así que se lo pondré en el coche de mi padre, porque yo no tengo coche, no tengo coche, así que pues se lo pondré en el coche de mi padre. Pero está súper, pero súper chulo. ¿Vale? Esto lo colgáis en el retrovisor, ¿no? ¿Parece? Sí. ¿Se llama retrovisor también en el delante? Sí, en el retrovisor central. ¿Seguro? Pues esto lo colgáis en el retrovisor central, ¿vale? No sé si se llama así. En el espejo del medio, ¿vale? Y ya está. Luego te viene la camisa, ya sabéis, otra camisa más personalizada, que esta camisa tiene una pinta de que me va a gustar, estoy viendo el joker. Pero me han hecho una nariz de payaso que no me mola tanto. Ah, ¿no? ¿Qué es Mario? ¿Puede ser Mario disfrazado? Brutal, 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 brutal. ¿Vale? Esta sí es mi talla, ¿vale? Esto sí es mi talla, ¿vale? Es un aire, ¿vale? No vamos a comparar la otra camisa con esto, ¿vale? Pues es Mario, ¿vale? Disfrazado de joker. Y luego veis a Paige, veis a Luigi y a todos en plan... No sé, me mola muchísimo esta camiseta. Está súper bien hecha. Bueno, lo que sí hay que decir que esta mujer está un poquito suelta de ropa, ¿vale? Mirad. Está muy suelta de ropa. Pero bueno... No nos vamos a quejar. No nos vamos a quejar. Está muy guay y muy épica y muy personalizada la camisa. Y me encanta. Así que no nos vamos a quejar. Quedan dos cosas, ¿vale? Aparte de la chapita de siempre, mes de julio. Y otra vez vienen los panditas, cosas raras estas que no sé qué son. No sé de qué videojuegos, series son, la verdad. Pero están disfrazados de hora de aventura. Está disfrazado de fin. Qué cosa más rara. Y luego, por último, le viene el glosario, ¿vale? Sí, podía haberme tocado hasta el joker. Me podía haber tocado hasta el joker y me toca esto. Bueno, no nos vamos a quejar. No nos vamos a quejar. Y luego, por último, te viene este postercito, ¿vale? Que no sé cuál es la serie, pero mirad qué carita. Qué carita más mona tienen los dos. Oh, Dios, me encanta. Tiene unos ojitos de... Ah, mami, por favor, hazme chúbame un rato. Por lo menos el árbol. Tiene unos ojitos súper, pero súper mono. Y ya estaría, chicos, las dos cajitas. Ay, ya no hay más. Ya no hay más. Ya no hay más. Vamos, 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 tenéis en la descripción, ¿vale, chicos? Dos enlaces, como os he dicho antes, para que entréis y compréis si os gusta, pues, estas cajitas tan monas. A mí ya sabéis que a mí me encanta que dentro. Me parece una caja súper guay. Ya está. Bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Espero muchísimo este vídeo. Ya sabéis, como siempre, cualquier cosita en los comentarios. Y... Hastaiós.